Comi Tranquilo Tranquilo ¿Que opina Que opina Que opina Es una gran cagada No no ¿Porque? Que opina Es una gran cagada ¿Porque? No, pero va a salir ¿Y qué? ¡Estoy filmando! Eso es para Fío, para el Nono Así el Nono lo lleva al Minervén O al Marítimo de Venezuela Ojo que esto no quiere decir que sepa jugar al fútbol, ¿eh? Esto es malabarismo con la pelota ¿Por qué vos te sale? Pa' ver, pa' ver si no le sale ¡Para, para! ¿Qué es, boludo? ¿Qué, güey? Estoy filmando, estoy parado acá primero que vos Alejante, eh Alejante, Alejante